Standing at the door, Lord knows I want a girl to stay But we both know I gots to walk away We've been here so many times before Can't take the arguments no more So many nights I spent here, lay the night away Tan solo me iré, a buscar otro lugar Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré Tan solo me iré, a buscar otro lugar Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré Tan solo me iré Quizás, por equivocación, siempre hay alguien que piensa más Quizás, te canse de esperar y tenga que escapar Ahora vuelvo a despertar, es diferente la realidad Todos quieren disimular las emociones Ya no puedo mentirme más, mil noches que se van Cansado de luchar, no vuelvo a discutir Tan solo me iré, a buscar otro lugar Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré Tan solo me iré, tan solo me iré Tan solo me iré, a buscar otro lugar Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré Tan solo me iré Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!